A propósito de la jornada electoral en Coahuila, María Telma Guajardo, candidata del PRD a la gubernatura, fue la primera en emitir su voto allá en esa entidad. Lo hizo en la Escuela Secundaria Técnica Federal Salvador González, en el municipio de Saltillo. Posteriormente, Armando Guadiana Tijerina, el candidato del Movimiento Regeneración Nacional Morena, a la gubernatura de Coahuila, emitió su voto en un jardín de niños, también ubicado en la ciudad de Saltillo. El tercero en emitir su voto fue el candidato a gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquielme, por la coalición por un Coahuila Seguro, conformada por el PRI, el Partido Verde, el Partido Nueva Alianza, el Partido Socialdemócrata Independiente, el Partido Joven, el Partido de la Revolución Coahuilense y el Partido Campesino Popular. Él votó en la ciudad de Torreón. El cuarto en votar fue el candidato del PAN al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya. Lo hizo en la casilla instalada en la sección 1172, ubicada en las instalaciones de la Universidad TEC Milenio, Campus Laguna, también en la ciudad de Torreón.